Y les voy a decir una cosa. El hecho de contar con la complicidad del gobierno ilegítimo del señor Sánchez, de unos obispos que han abandonado sus feligreses o de las palabras del secretario general de un organismo supranacional como el de la ONU, que acoge a regímenes totalitarios, no va a impedir que les combatamos ideológicamente y les retratemos ante los catalanes como lo que son, unos delincuentes. Y repito, nadie va a venir a decirle a los tribunales españoles cómo deben tomar sus decisiones. Nadie. Los indultos son un paso más en el acuerdo suscrito entre el gobierno de Pedro Sánchez y los líderes separatistas. Un acuerdo basado en la traición al conjunto de los españoles que tenía por objetivo inicial garantizar la investidura de Sánchez y lograr que los golpistas salieran cuanto antes de prisión. Una vez más, el separatismo antes que los catalanes corrientes. Los indultos eran parte del acuerdo, pero un objetivo inicial, no el último. Pedro Sánchez ha dado alas al separatismo y hará cualquier cosa por permanecer un minuto más en la Moncloa. Cuatro años después del 1 de octubre, del golpe de Estado perpetrado por el separatismo, volvemos a la casilla de salida. No existen razones jurídicas ni políticas para indultar a los golpistas. Su indulto solo responde a un acuerdo, suscrito en los grandes despachos y alejado del interés general de los catalanes, que solo traerá más división y más enfrentamiento para Cataluña. A su salida de prisión, los golpistas aseguraron que lo volverían a hacer. Y yo hoy les digo desde esta tribuna, desde el Parlamento, que nosotros también lo volveremos a hacer. Y que los catalanes, estoy convencido, que también lo volverán a hacer. Y por eso, como ya lo he anunciado esta mañana, interpondremos un recurso a su decreto ley y una querella por malversación o prevaricación de caudales públicos. ¡Gracias!